Una tendencia es un fenómeno, es un movimiento, es la dirección en lo que algo se mueve. Y eso es muy interesante porque las tendencias nos hablan siempre de cambios. Digamos que es una herramienta que nos ayuda a organizar, a explicar y a entender la realidad, también para saber proyectarla en el futuro. Cuando hablamos de sostenibilidad y tendencias es complejo. Creo que tenemos que entender que las tendencias tienen también diferentes marcos temporales. Podemos hablar de macro tendencias y quizá ahí es donde podamos hablar de la sostenibilidad como una tendencia, en el sentido de que estamos hablando de una gran transformación que va a afectar a muchas disciplinas, a muchos escenarios y que va a ser crítica en cómo vayamos a entender el futuro. Hace apenas 10 años, cuando íbamos al lineal de supermercado y buscábamos un producto sostenible, era muy fácil de identificar. Era ese producto que tenía verde en el logotipo, digamos que tenía todos esos clichés que nos permitían identificarlo. Hoy, sin embargo, creo que estamos asistiendo a una nueva manifestación, o PAD, que tiene que ver más con una estética que ha sido los propios diseñadores que trabajan en la sostenibilidad, los que han generado nuevas herramientas estéticas. El desarrollo de nuevos materiales sostenibles ha entrado en una nueva estética, una nueva forma de trabajar los acabados, los materiales, que ha ido también contagiando al resto de sectores, incluso a los productos que no eran sostenibles. Es decir, que estamos como en una manifestación donde la estética sostenible explora una belleza que es única y propia y que no intenta imitar al producto industrial. La crisis climática ya era una cuestión que estaba generando mucha ansiedad climática. Muchos psicólogos empiezan a hablar de este término casi como una enfermedad. Yo creo que esa ansiedad climática se está reflejando en el diseño, sobre todo en esta idea del diseño consciente, o del consumo consciente. Seguramente quizá hemos sobredimensionado esto, todavía hay mucho fast fashion, por ejemplo, o fast design, pero va a haber un cambio dramático. Creo que esta idea de consumir menos y mejor va a calar en todos los segmentos de la sociedad, si no en todas las categorías de producto, si por lo menos en aquellas que son más críticas para cada uno de ellos. Muchas empresas están empezando no a posicionarse meramente como fabricantes de productos sostenibles, sino como fabricantes de valor. Para el usuario no es suficiente que el producto sea sostenible, sino que aporte valor y genere una relación única con el usuario. Hay sectores donde la sostenibilidad es crítica ya, en el sector de la moda, a pesar de que también es una de las industrias que más aguas contaminan. También es un sector donde hay muchísimo diseño sostenible, donde hay muchas marcas, muchos diseñadores muy comprometidos con la economía circular. La cosmética también, es un sector donde hay muchísimo compromiso con la sostenibilidad, pero sobre todo porque hay un público que lo demanda. En ese sentido es muy interesante cómo la sostenibilidad se vincula también con el bienestar y la salud, y esto es un cambio de los últimos años que es crítico para entender cómo ha evolucionado. En el mueble estamos viendo, por ejemplo, un fenómeno de polarización, que en realidad ya empezó con la crisis del 2007, donde veíamos que los usuarios consumían o productos muy low cost o productos de alto valor. Y este fenómeno, que empezó ya hace unos años, todavía va a hacerse más evidente en los próximos. Algo que seguramente marcará los próximos años es esta concepción nueva de lo que es la propiedad, y sobre todo ese cambio de percepción respecto al valor de lo nuevo y el valor de lo usado. Ahí hay un cambio de paradigma total en cómo pensamos y sobre todo cómo piensan las nuevas generaciones. Y muchos modelos de negocio nuevos que están apareciendo y están demostrando que el producto de segunda mano es un producto de gran valor. En moda de hecho ha aparecido este sector de pre-love, que es producto preamado en lugar de segunda mano. Y simplemente un cambio de palabra nos da muchas pistas de cómo los usuarios que adquieren esta tipología de prendas entienden esa moda. Seguramente uno de los retos importantes que tendrá la industria en los próximos años, precisamente será cómo poder ofrecer el producto como un servicio a sus clientes. Y esto es un reto importante porque supone transformar la logística y repensar los negocios, pero es un reto que va a suponer un cambio trascendental en los próximos años. ¡Suscríbete al canal!